hola a todos yo soy sea del fico un nuevo vídeo y en esta ocasión les voy a mostrar un problema que tiene mi xbox el primer spot que le estoy mostrando y bien se los voy a mostrar pues primero que nada voy a enchufar la consola y ya les dije a unos amigos míos así normal y de hecho la tele para que vean el problema aquí en fin como estarán de hecho viendo es que prácticamente no hace ruido y eso pues a mí se me hace muy raro antes la abrí para limpiarla y reparar la bandeja que se quedaba atorada la verdad es que ayer tuve un problema muy serio bueno aquí ahorita no estará pero el problema en qué consiste bien el problema que yo tengo es que bueno lo del ruido me pasó hoy ayer no pero ayer cuando aprendí la consola y me puse a jugar un juego pasó media hora pausé la partida y salí acá afuera porque me estaban hablando unos amigos regresé a mi cuarto y qué pasó esta lucecita que está aquí se puso el color naranja y la tele aquí estaba de color negro no se veía nada y nos no la podía apagar tenía que desconectar la por ese problema pues hoy me acaba de pasar de que está escuchando no se escucha nada ni el ventilador ni nada se escucha y a mí eso pues se me hace muy raro vamos a volver a aprender para que vean no se escucha nada y después de unos minutos si ustedes están aquí jugando con mis box esta luz se va a comenzar a poner naranja y va a estar parpadeando y no se va aquí en la tv pues no se va a mostrar nada va a quedar así toda la pantalla negra y bien pues quiero que me digan si esto es un error de mi consola en especial porque como ya tiene mucho tiempo de hecho pues es la primera vez box que salió en el 2001 y que fue descontinuada en el 2008 y pues a mí se me hace muy raro porque yo anterior que abrí la consola para limpiarla reparar pues la bandeja que como ustedes sabrán este box tiene ese problema de que se atora la bandeja pues que me pase esto ustedes me dirán que sea por sobrecalentamiento y todo pues sí ayer la dejé pues desconectada de todo de los cables de acá y de acá las protege desconectada y me di cuenta pues de que ayer si se escuchaba cuando la aprendía pero ahora pues prácticamente no se escucha nada así como si no estuviera prendida escucha absolutamente nada es que acá es un ruido así pequeño pero no yo pues cuando recientemente me habían dado la consola recuerdo que se escuchaba que se prendía no sé que se escuchaba al ventilador o algo pero aquí pues prácticamente nada y voy a apagar la consola porque me da mucho miedo y la verdad pues me dirán porque la abrí pero pues sí muchos dicen que no es buena abrirla pero si tiene el problema de que no se puede abrir la bandeja porque hace unos días yo la pues déjenla desconecto acá me han dicho que es por sobrecalentamiento y todo pues sí yo la dejé así desconectada así de todos estos cablecitos y aún así hoy la volví a prender y me pasó lo mismo y bien pues ya sé que este tipo de consola como ya dije pues es muy difícil que alguien hoy en día pues las arregle y pues a mí pues no quiero que le pase nada a mí Xbox porque en serio es muy valioso para mí yo hace mucho tiempo que no tengo consolas yo creo que la última que tuve fue el Nintendo Game Boy Advance no estoy seguro bien pero bueno a mí no antes yo estaba más acostumbrado a jugar los juegos en PC en consolas por eso yo no tenía y nomás tenía así computadoras y mis celulares para jugar pero bueno hace tiempo me llamó mucho la atención el Xbox de nuevo porque aquí donde yo vivo pues empezaron a traer así los Xbox en el CD y todo por eso pues a mí no me gustaría que mi consola pues se descompusiera por este problema y bien si ustedes saben el por qué es esto díganmelo en los comentarios lo más pronto posible porque en serio no quiero que le pase nada a mi consola como les digo antes de irla a Blee para limpiarla y eso ya se me van a decir que es muy repetitivo y a mí no me gustaría que se descompusiera porque sí es un tesoro muy valioso para mí ya que pues además de ser de la única consola que ahorita tengo pues la verdad es que me da mucha nostalgia porque yo recuerdo que hace tiempo cuando yo iba con mi tía al Ciber y eso recuerdo que había uno en el que tenían este Xbox y yo a veces me iba a jugar pero luego lo quitaron y bien eso es todo espero que me den una solución y perdón por el video tan largo por lo mucho que explico ya se me dirán unos pero bueno eso es todo espero que me ayuden